Porque hay cosas que nunca cambian en la Argentina y que se agravan día por día. La semana pasada, no, esta misma semana hablábamos con el defensor de la tercera edad, con Eugenio Semino, y hablábamos de lo que estaban padeciendo los jubilados. Y decíamos que no hay fondos para todos porque la ANSES no solamente utiliza el dinero de los aportes jubilatorios de la gente que mes a mes está haciéndolo, sino que recibe aportes del Estado a través de los impuestos y en algunos casos a través de las rentas del llamado fondo de sustentabilidad. Con toda esa masa, la ANSES tiene que hacer cosas. Pagarle, por ejemplo, a los jubilados que aportaron durante 30 o 40 años y se jubilaron en su momento con un haber algo más digno, pero también tiene que pagar las jubilaciones mínimas, no solamente a aquellos que aportaron, sino a mucha gente que fue ingresada por la ventana al sistema porque, debido a que durante muchos años no tuvo oportunidad de trabajar, nunca había aportado. Hasta allí, esto podría ser una cuestión solidaria que bien se puede atender con impuestos y no con aportes. En realidad, lo que está sucediendo allí, lo mismo que en el caso de las prestaciones por planes sociales y un montón de otras que están dentro de la ANSES, se podrían atender con dinero del Tesoro, de forma directa, planteando que son subsidios y dejando de lado la masa jubilatoria para atender a los jubilados. Justamente esto me sirve de base, me sirve de trampolín, para contarles una historia que sucedió hace un par de días en la ciudad de Posadas. En realidad, todo se inicia en la ciudad de Encarnación, que es la ciudad paraguaya, que está del otro lado del río Paraná y que divide a la ciudad capital de la provincia de Misiones del Paraguay. Ocurre que por el coronavirus hay muchos paraguayos que no pueden ingresar a la Argentina porque está cerrada la frontera. Por lo tanto, no podían llegar hasta Posadas para ir a los cajeros automáticos a cobrar esos planes que le han sido otorgados desde hace muchos años. ¿Y por qué el otorgamiento? Porque ellos declararon un domicilio en la República Argentina y con ese domicilio que les permite luego votar, hicieron el pedido de ayuda social. Pero claro, como no pueden venir a la Argentina, entonces le entregan sus tarjetas de débito a un intermediario. Y este señor, que vino del Paraguay a la Argentina con 30 tarjetas de débito, entonces lo que hizo fue venir para aquí, juntar cajero por cajero el dinero y ponerlo en unas muy prolijas bolsitas de nylon que ayer mostró la televisión. Dentro de esas bolsitas no solamente estaba el nombre de la persona que tenía que cobrar, sino también la comisión que él cobraba por haber hecho esta gestión. Gestión que les reitero, en el caso de 30 tarjetas de débito, este hombre realizaba en los cajeros de la ciudad de Posadas, sacando el dinero correspondiente de un plan social que esta gente cobró con fondos del Estado argentino sin vivir en la Argentina. Y la verdad, esto que ayer la televisión lo tomó casi como una cosa graciosa, no deja de ser de una gran tristeza porque marca la miseria en que ha caído la sociedad argentina. Y cuando me refiero a miserias, no me refiero a la pobreza, me refiero a las miserias de la política, me refiero a que estos 600.000 pesos que llevaba esta persona de un lado al otro de la frontera, el señor Luis Alberto Romano, estos 600.000 pesos eran, es dinero que hemos puesto todos los argentinos. Ahora, ¿cuál es la contraprestación de estas personas para llevarse 600.000 pesos para el otro lado? Por supuesto, luego lo gastan en Paraguay, eso parece ser anecdótico. Lo que es terrible es que el sistema argentino permita esto para que 600.000 pesos se fuguen, ojo a esta palabra que le encanta tanto a los defensores del actual gobierno, esta también es fuga de divisas. ¿Y por qué digo a los defensores del actual gobierno? Porque las provincias del norte, todas, Formosa, Misiones, etcétera, etcétera, están desde hace muchos años cooptadas por el peronismo para traer gente de otros países a cobrar estos planes en contraprestación que una vez cada dos años vengan a la Argentina a votar. Así que fíjense si eso no es una miseria. Miseria que se reproduce en el bolsillo de todos los jubilados de aquí que han percibido, gracias a que va a haber un decreto, o van a percibir un ingreso adicional del 6,12%. Pero atención, que estos señores también, estas 30 personas y tantas otras miles más, cuya única función es luego venir a votar por el gobernador o por el gobernante de turno que les hace pagar estos subsidios, también esto es una grave miseria. Así que me parecía más que interesante marcarlo, porque cuando uno empieza a rascar el fondo de la olla y se da cuenta los padeceres de la sociedad argentina, tiene que pensar que muchos de esos padeceres se están escapando de modo adrede por un costado que verdaderamente nadie quiere solucionar. Así que nos metemos a hacer reformas de fondo para buscar estas cosas o seguimos manteniendo unos pocos en la Argentina al grueso de la población. Son políticas, bueno, son políticas miserables, porque estas políticas miserables después llevan a la otra miseria, a la miseria de verdad, a miles y a miles de argentinos.